Muy bien, vamos a ir al show de goles. Hay, bueno, muy lindos, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo se queda usted? No, el de Moreira. El de Moreira. El de Moreira. El partido televisado. Aquí está la victoria de Villa Española frente a Villa Teresa. El primero, el Bigote López, el Gatito Silva, el arquero y el Bigote, no, perdona, que estuvo de cumpleaños entre semana, el 8 de Villa Española. Sí, señor. Saludo para Santiago. Y el segundo de Juan Moreira, a los 4 del segundo tiempo, Villa Española le ganó a Villa Teresa por 2 a 0. Lo festejó en la cantina Sócrates, que reinauguró ahí en la sede de Villa Española. Dice, acá está Renato César, que arrancó picante. Debe estar contento el mosquito Gastón Fernández. Aquí la victoria de Portillo Maldonado frente a Central Español. Hablando de picante, Sergio César Pereira, el gol. Santiago Correa para la IASA, para el buzón, 1 a 0 frente al Tacua. Recuerden que Torque le ganaba 1 a 0 a Atenas, con gol de Del Petre. Aquí, Valentina Moroso ponía el 1 a 0, el 1 a 1 para el empate en San Carlos. Y lo que veíamos recién, Maxi Noble. El rebote lo ayudó. Y el 1 a 0 para Albion. Sin dudas, por escándalo, el gol del jugador de Villa Española, Juan Moreira, el tanto de la fecha. Sí, aparte fue figura en el partido. Por la asistencia en el primero, por el golazo que hizo en segunda instancia para un partido muy lindo que vimos el otro día tempranito ahí en el lanzase. Vamos a repasar números. La tabla de posiciones, jugada a la segunda fecha del campeonato uruguayo de la segunda división profesional. Dos líderes, Deportivo Maldonado y Rentistas. 6 unidades, 4 para Torque, Villa Española, Sudamérica, 3 unidades para los equipos de Villa Teresa y Albion. Dos puntos para Atenas. Tacuarembó tiene una unidad, últimos, Cerrito Central y Bellavista con 0. Lo que se viene la próxima fecha, que se va a jugar el fin de semana, Deportivo Maldonado, Albion, Torque, Sudamérica. Ese va el viernes por la noche, Torque, Sudamérica. Central Español, Cerrito, Villa Española recibe a Rentistas, Tacuarembó, Villa Teresa y Bellavista, Atenas.